Ocho embarcaciones en su mayoría de gran porte se intervienen actualmente en este varadero. Ha sido un año complejo para el colectivo de la empresa militar industrial Astillero Centro, especializado en los requerimientos técnicos de tales desempeños. Esto implica la creación de una serie de condiciones en la parte marítima portuaria, las instalaciones de varadas, me refiero a los diques, me refiero a los varaderos. O sea, estamos recuperando todo lo que tiene que ver con ese complejo de reparaciones navales que nos permita no solo inclusionar en buques los propios nuestros y la economía nacional, sino inclusive en el mercado internacional. Otras capacidades productivas también concibe la empresa Cienfueguera. La fábrica de productos higiene y limpieza, una fábrica de nueva tecnología, tecnología de punta, queremos tener la puesta a punto a finales de año, y otras como producciones de muebles, medianas y altagamas. Existen también otras posibilidades que las estamos estudiando en estos momentos con proveedores internacionales. A propósito de constituirse hace 49 años la empresa, el colectivo que integran cerca de 300 trabajadores conmemoró la significativa fecha. Desde la Dirección General de la Unión de Industrias Militares llegó el mensaje de felicitación para este gremio Cienfueguero. En la jornada se reconoció el aporte de varias empresas que respaldan la inversión, así como el montaje de la moderna fábrica de productos de higiene y limpieza enclavada en la entidad. Además, fueron agasajados los que más destacan en sus unidades básicas, también a los soldadores y montadores que elaboraron en la fábrica Cementos y Enfuegos S.A. Una jornada de celebración, pero a la vez de compromisos en torno al desarrollo que debe asumir Astillero Centro para contribuir a la economía del territorio. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.